¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén bien, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar a cómo conseguir la mejor elemental de electricidad para el arma especial de Dimashina, así que nada, comencemos. Para el primer paso obviamente necesitaremos el arma especial normal. Si es que no saben cómo hacerla, les dejaré en la descripción un video de cómo hacerla, o si no, les dejaré una anotación que les estará apareciendo aquí arriba a la derecha. Al igual que con la mejor elemental de fuego, necesitaremos hacer el escáner de Eder y hacer el paso del Dr. Vogel. Si es que ya saben hacer este paso, les dejaré arriba el minuto del video donde paso la mejora del arma. Para el escáner de Eder necesitaremos tres piezas que estarán repartidas por el mapa, a continuación les diré la localización de cada una. Por cierto, estas piezas solo las pueden ver en el Eder oscuro. La primera pieza se encuentra en el lugar de impacto en la zona del ala, arriba de la cabina del avión. La segunda se encuentra en el inicio al lado de estas escaleras. Y la tercera pieza se encuentra en la zona del acelerador de partículas, enfrente de este túnel de Eder. Otra cosa, si es que llegan a ir a alguna localización de las que les mencioné y no está la pieza, no se preocupen. Lo que pasa es que las piezas aparecen una por una. Si es que no encuentran una pieza, intenten buscar otra y una vez que encuentren esa pieza, intenten regresar al lugar donde no encontraron la pieza y posiblemente ahí vaya a aparecer. Una vez tengamos las tres piezas, vendremos a esta mesa de crafteo que está abajo de Pack-a-Punch y construiremos el escáner de Eder. Una vez que lo hayamos construido, tendremos que dirigirnos al puesto médico arriba de Speedcola y tendremos que entrar a esta anomalía. Una vez que estemos en el Eder oscuro, tendremos que dirigirnos a esta oficina y tomar este diario. Una vez que lo tomemos, tendremos que ir a la zona de abajo de ese mismo lugar y veremos que una luz habrá aparecido. Si interactuamos con ella, aparecerá un fantasma del Dr. Vogel y tendremos que interactuar con él. Una vez que interactuamos con él, tendremos una pequeña cinemática en donde él nos estará contando unas cuantas cosas. Una vez que termine de hablar, él desaparecerá y tendremos que dirigirnos a la sala de control y veremos que una luz parecida como la que estaba en el anterior cuarto habrá aparecido en este lugar. Y tendremos que interactuar con ella nuevamente. Nuevamente aparecerá un fantasma del Dr. Vogel y tendremos que interactuar con él y tendremos que volver a esperar a que nos termine de hablar. Lo más probable es que cuando él termine de hablar, nos saque del Eder oscuro y tendremos que volver a entrar. Y tendremos que ir al acelerador de partículas e interactuar nuevamente con esta luz que habrá aparecido en este lugar. Y tendremos que esperar nuevamente a que el Dr. Vogel nos termine de hablar. Una vez que nos termine de hablar, nos sacará del Eder oscuro y tendremos que ir al puesto médico e interactuar con esta computadora. Una vez que hagamos esto, podemos continuar con el arma especial. Para el siguiente paso necesitaremos entrar al Eder oscuro, pero este paso solo va a servir si entramos por la anomalía que están viendo en pantalla. Este portal no aparece al menos que hayamos hecho el paso del escáner de Eder. Una vez que estemos en el Eder oscuro, tendremos que conseguir la energía de tres cristales que estarán alrededor del mapa. A continuación les diré sus localizaciones. El primer cristal se encuentra saliendo del búnker al lado de Juggernaut. El segundo lo podremos encontrar en la zona del estanque donde está Quick Revive. Y el último lo encontraremos en la parte de arriba de Nack al lado de la Wonder Fist. Lo que tendremos que hacer con esta energía es llevarla una por una a esta caja que está en el acelerador de partículas donde está Pack-a-Punch y tendremos que dispararle. Si le disparamos veremos que un foco se iluminará y tendremos que repetir esto dos veces más. Una vez que repitamos esto tres veces, veremos que los tres focos estarán iluminados y podremos interactuar con la caja. Esta se abrirá y nos dará nuestra bala elemental de electricidad. Así que nada gente, espero les haya servido este tutorial. No tengo nada más que decir, más que un simple adiós.